Buenas noches, esta es la clase número 5 que corresponde a la clase del día 10 de febrero. El día de hoy vamos a seguir con los problemas razonados que se resuelven usando el planteamiento de ecuaciones de primer grado. Ya en los anteriores videos habíamos visto los tres diferentes tipos de ecuaciones de primer grado, cómo resolverlas, también vimos cómo traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico diferentes frases que se utilizan en los problemas razonados. También resolvimos en la clase anterior tres problemas razonados con tres diferentes tipos de ecuaciones. Vamos a seguir con este tema viendo diferentes escenarios de problemas razonados que se resuelven con ecuaciones de primer grado mediante el planteamiento y resolución de dichas ecuaciones. Ya les había yo comentado que anteriormente me habían estado mandando ejercicios resueltos de lo que he estado encargando, pero no han utilizado ecuaciones de primer grado, al menos no en todos los problemas. Y ese ha sido el detalle por el cual he estado regresando varias tareas para que no se sientan mal, que no se lo voy a tomar en cuenta. Claro que se lo voy a tomar en cuenta, pero para eso son esas clases, para que ustedes sepan cómo se resuelven y lo pueden hacer de manera correcta y volver a enviarme esos ejercicios que se han estado encargando en estas últimas tres, casi tres semanas. Bueno, el problema razonado que vamos a ver el día de hoy es el problema de la página 90 del complemento matemático para que lo tengan a la mano y puedan leer también el texto, porque el texto es difícil ponerlo yo aquí en esta pizarra, únicamente me voy a basar en la solución del problema. Entonces es muy importante que tengan a la mano el texto del problema para que puedan seguir conmigo la lectura y sepan de dónde sale cada planteamiento. Bueno, entonces la página 90, ejemplo número 1. Y el ejemplo número 1 dice así. Dos veces la edad de Mari más 7 es igual a 33. ¿Cuál es la edad de Mari? Siguiendo con lo que hemos estado platicando, el planteamiento del problema mediante la traducción del lenguaje común al lenguaje hebraico sería la edad de Mari que es la incógnita. Entonces a la incógnita le voy a poner la letra X. Y como dice dos veces la edad de Mari, dos veces me está implicando que es una multiplicación por dos. Por eso sería entonces 2X o dos que multiplica la X. Y luego el mismo problema dice más 7 es igual a 33. O sea, a dos X se le van a sumar 7 y tiene que dar 33. Si X, yo establecí que era la edad de Mari porque es lo que me están sugiriendo en el problema. Y la pregunta del problema razonado dice ¿Cuál es la edad de Mari? Luego entonces al encontrar la incógnita X voy a encontrar la edad de Mari. Entonces resolviendo esta ecuación se resuelve el problema razonado. Para resolver esta ecuación podemos darnos cuenta que es una ecuación de la forma AX más B igual a C. En el cual la incógnita que es X está siendo acompañada por el número 2 y por el número 7. El 2 está multiplicando a la X y el 7 se está sumando. Siguiendo el orden que ya habíamos establecido empezando por sumas y restas y después multiplicaciones y divisiones vamos a resolver primero la suma. Como estamos sumando 7 unidades lo contrario será restar 7 en la primera parte de la ecuación y por la propiedad uniforme de las igualdades vamos a también a restar 7 en la segunda parte de la ecuación. De tal manera que bajamos el 2X podemos eliminar 7 y menos 7 y nos quedaría 33 menos 7 que nos va a dar 26. Ya la ecuación se ha reducido y ha pasado de ser 2X más 7 igual a 33 a una simplificación donde la ecuación ahora es 2X igual a 26. Una ecuación de la forma AX igual a B. En esta ecuación ahora vamos a eliminar el 2 que está multiplicando lo X como dijimos al principio del problema y para poder eliminar este 2 tenemos que hacer la operación contraria y lo contrario de multiplicar por 2 será dividir entre 2 de 1 y del otro lado de la ecuación porque así nos lo indica la propiedad uniforme de las igualdades. Al dividir 2 entre 2 esto nos va a dar 1 y 1 por X me va a dar X o se elimina como lo quieran ustedes llamar. Y del otro lado de la ecuación dividimos 26 entre 2 y la división de 26 entre 2 me va a dar 13. Por lo tanto la edad de Mari es igual a 13 años. Ese es el problema del ejemplo número 1 de la página 90. Pasando al siguiente ejemplo dice Lalo piensa un número cuando le disminuye 1.75 obtiene 10.25. ¿Cuál es ese número? Bueno vamos a empezar. Lalo piensa un número pero evidentemente no sabemos qué número es el que está pensando. Por lo tanto a ese número va a ser nuestra incógnita y le vamos a llamar X. ¿Qué hacemos con ese X? Bueno Lalo piensa un número cuando le disminuye 1.75. Disminuir sería restar 1.75. Dice aquí obtiene 10.25 o sea es igual a 10.25. Y ya después nos pregunta cuál es ese número. O sea si encontramos el valor de X encontramos el número que Lalo está pensando. Y la ecuación quedó como X menos 1.75 igual a 10.25. Para encontrar el valor de X tenemos que despejarla. Y lo primero que nos damos cuenta es que la ecuación es de la forma X más B igual a C. Es decir una variable que será la X se le está restando una constante que es el 1.75. Y nos va a dar igual a otra constante que es 10.25. Para resolver este problema tenemos que analizar qué operaciones se están ejerciendo en la primera parte de la ecuación. Y que están afectando a la incógnita que es X. Y podemos darnos cuenta que a X se le están quitando 1.25. O sea se le está restando 1.75. Y lo contrario de restar sería sumar. Entonces vamos a sumarle 1.75. Y la propiedad uniforme dice que ahora también tengo que sumar 1.75 del otro lado de la ecuación. A diferencia de los problemas anteriores estos ya son números decimales. Y quisiera yo hacer un paréntesis para comentarles que el procedimiento no cambia. Es exactamente el mismo procedimiento. Pero únicamente en lugar de estar manejando números enteros. Ahora estamos manejando números decimales. Es importante mencionar que tienen que estar practicando también la suma y la resta de números decimales. Para que ese no sea el problema de que tengan ustedes mal uno de estos problemas razonados. Ya es de dominio de ustedes este tipo de operaciones. Ya no debe de ser un obstáculo. Y si todavía lo es deben de seguir practicando las operaciones básicas como sumas y restas de números decimales. Para que no sea este la causa o la razón por la cual tengan mal estos problemas. Entonces volviendo al problema. Bajamos la X. Y aquí la primera parte es muy sencilla de determinar. Porque como se trata del mismo número y tiene diferente signo. Pues evidentemente 1.75 se va a eliminar. Eso siempre va a ocurrir cuando se trata del mismo número pero de signo contrario. Y del otro lado de la ecuación tenemos la suma de 10.25 más 1.75. Que es lo que yo les comentaba que tenían ustedes que ya dominar. Y tenían ustedes que saber cómo hacer este tipo de sumas. Ahorita por lo pronto para efectos de este problema ya lo voy a hacer directamente. No voy a hacer la operación extendida como lo hice en clases anteriores. Porque doy por hecho que ustedes ya lo dominan. Y si todavía no lo dominan pues que lo están practicando. De todos modos les recuerdo que el día jueves y viernes pueden ustedes preguntar cualquier duda que tengan. Aunque estas sean sobre operaciones básicas. También las podríamos ver ese día para que quede más claro. Bueno 10.25 más 1.75 me va a dar 12. Por lo tanto el número que estaba pensando es 12. Porque x es igual a 12. Y con eso terminamos los dos problemas de la página 90. Vamos a pasar a la página 91. Para hacer más problemas de este tipo. El problema que vamos a resolver ahora es el número, el inciso A, perdón. El inciso A que dice pienso un número. Cuando lo multiplico por 2 y le disminuyo 17 encuentro que es igual a 21. ¿Cuál es ese número? El planteamiento es muy parecido a lo que ya habíamos visto. El número que piensan evidentemente no lo conocemos. Entonces el número que se está pensando va a ser x. Y luego dice cuando lo multiplico por 2. Multiplicarlo por 2 ya saben que es 2x. O 2 por x. Y le disminuyo 17. Es decir, y le resto 17. Encuentro que es igual a 21. O sea, es igual a 21. ¿Cuál es ese número? O sea, ¿cuál es el valor de x? Entonces, ¿cómo quedó la ecuación? 2x menos 17 igual a 21. Nos damos cuenta primeramente que esta ecuación es de la forma A x más b igual a c. Es decir, tenemos una variable que es una incógnita que está siendo multiplicada por una constante que es 2 y luego está siendo restada por otra constante que es 17 y nos va a dar igual a otra constante que es 21. Les recuerdo que les llamo constantes a todos los números porque tienen un valor exacto. En este caso, 2, 17 y 21 siempre y durante todo este problema van a valer 2, 17 y 21 porque son números. Y todos los números son constantes. Las letras, les recuerdo, son variables. Pero en este caso, la letra que estamos atendiendo no nada más es una variable, es una incógnita. Cuando nosotros encontremos el valor de esa incógnita, entonces ya tendrá un valor constante. Mientras tanto, es una incógnita y x puede valer muchos valores, pero no todos los valores van a satisfacer o van a ser solución de la ecuación. Solamente un valor de x es el que va a ser el resultado de este problema. Todos los demás, a pesar de que puede tomar esos valores, no son solución de este problema. Por eso la x es una variable, pero en cuanto resolvemos o encontramos la solución, esa variable deja de ser variable para convertirse en constante. Bueno, empezamos con el problema y encontramos que en la primera parte, a la x está siendo afectada por el número 2 que lo está multiplicando y por el número 17 que lo está restando. Lo contrario de restar 17 sería sumarle 17 de un lado, pero también del otro lado de la ecuación. De esta manera el 2x lo vamos a bajar, 17 menos 17 se van a eliminar o se van a restar o se van a dar 0. El igual lo bajamos en la misma altura que lo venimos manejando y sumamos 21 más 17. 7 más 1 son 8 y 2 más 1 son 3. Por lo tanto, 2x va a ser igual a 38. Para resolver esta ecuación que ya ha sido simplificada, tenemos que quitarle ese número 2, que como ya hemos dicho, está multiplicando la x. Y lo contrario de multiplicar por 2 será dividir entre 2. Voy a reescribir la ecuación, porque no tengo espacio aquí en la pizarra, para que no pierdan detalle. 2x igual a 38. En eso nos quedamos. Para eliminar el 2x dijimos que dividimos entre 2 y entre 2 los dos lados de la ecuación, por lo que ya habíamos explicado de la propiedad uniforme. De un lado dividimos entre 2, la propiedad uniforme exige que también divide entre 2 del otro lado de la ecuación. Les hago mucho hincapié y les repito constantemente eso, porque no quiero que se vayan a confundir ni que lo vayan a olvidar. Siempre la propiedad uniforme se tiene que aplicar en estas ecuaciones. Si ustedes solamente dividen de un lado de la ecuación, la ecuación se va a alterar y el resultado va a ser incorrecto. Entonces, el éxito de este método se basa en que recuerden aplicar siempre la propiedad uniforme. Entonces, estoy dividiendo entre 2 de un lado de la ecuación, del otro lado también lo tengo que dividir. Por lo tanto, 2 entre 2 se van a eliminar y me va a quedar nada más la letra x. Y al dividir 38 entre 2, me va a dar la mitad de 30 son 15 y la mitad de 8 son 4. Y 15 más 4 van a ser 19. Entonces, x es igual a 19. Por lo tanto, el número que se pensó en el inciso A es el número 19. Pasamos al siguiente problema. También dice, pienso un número. Cuando lo multiplico por 3 y le añado 6, encuentro que es igual a 51. ¿Cuál es ese número? Bueno, el número sigue siendo x porque sigue siendo mi incógnita. Y estoy usando la x por simple cuestión de gusto. Ustedes pueden utilizar la letra que quieran para denotar la incógnita. El problema sigue siendo así. Cuando lo multiplico por 3 y le añado 6. O sea, multiplicar por 3, pues sería 3x. Le añado 6, sería sumarle 6. Encuentro que es igual a 51. Entonces, sería la ecuación como 3x más 6 igual a 51. La que representa lo que nos dice el lenguaje común, el problema razonado del inciso B. Para resolverlo, explicamos lo mismo que hemos estado aplicando. Tengo 6 positivo. Le pongo el 6 negativo. O dicho de otra manera, se están sumando 6. Lo contrario será restarle 6 de un lado. Y nuevamente le repito, por la propiedad uniforme del otro lado de la ecuación, también tengo que restarle 6. Bajamos el 3x. Y 6 menos 6 se van a eliminar. Y de aquí, 3x va a ser igual a 51 menos 6. O sea, 45. 3x es igual a 45. Voy a reescribirlo para que, por la ecuación del espacio. Y como 3x es igual a 45, para poder eliminar el 3, que es lo único que me falta por quitar, y está multiplicándolo, por lo contrario será dividirlo entre 3 y entre 3. De esta manera, 3 entre 3 me va a dar 1. Y 1 por x me va a dar x. O lo que es lo mismo, 3 y 3 los podemos eliminar. Y 45 entre 3 me va a dar 15. El resultado del número pensado para el inciso B es 15. Por el día de hoy, o por la clase de hoy, vamos por terminado con estos problemas, voy a preparar el siguiente video para seguir explicando los problemas razonados, y puedan ustedes juntar las dudas que hayan surgido a lo largo de escuchar estos videos. Mi intención es subir un video diario, para que la clase de Classroom no solamente sea llegar a pasar lista, sino que ustedes, aparte de la lista de asistencia, se encuentren uno de estos videos, y durante el tiempo de la clase lo utilicen para ver esos videos, como si fuera una clase presencial, y les ayude a poder resolver los ejercicios de la semana que estamos encargando las participaciones. Ahorita vamos un poco atrasados, porque yo había tenido problemas para conectarme, pero estoy tratando ya de ponerme el corriente. Ahorita estamos en la clase del día 10 de febrero. Espero que ya para esta clase estemos al corriente. Y vuelvo a repetir, mi intención es estar publicando una clase diaria, para que ustedes la puedan escuchar, puedan pausar, puedan regresar, la puedan volver a escuchar, y que quede lo más claro posible. Estoy tratando de que estas clases también no excedan un tiempo considerable, por cuestión del tamaño del video, pero no se los puedo asegurar, porque habrá clases donde me tenga que extender más, y posiblemente nos lleve una clase de una hora completa, o a lo mejor 45 minutos, o a lo mejor 30 minutos. Y ahorita estas clases las estoy tratando de ajustar a que sean solamente 15 minutos. Pero bueno, no siempre va a ser así. Espero que lo podamos poner al corriente con estas clases, y que ustedes entiendan un poco mejor lo que trato de plasmar en los temas que estamos viendo semana tras semana. Muchas gracias, y no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like y compartir, para que se pueda extender a más compañeros de ustedes estos videos. Y les recuerdo que yo puedo ver las vistas de mis videos, y como los únicos que tengo son ustedes, pues efectivamente voy a saber cuántos alumnos lo han visto. Es necesario que los vean, para que sea más fácil entender los temas que estamos poniendo en la clase de matemáticas. Muchas gracias, y hasta la próxima.